¿Qué nivel? Qué bueno, qué bueno, qué buen espacio el que se están armando mutantes, excelente. A los mutantes que nos acompañan, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. El mutante es algo que se nos está convirtiendo realmente en una propuesta supremamente interesante. Creo que ustedes están logrando movilizar esa opinión que les interesa. Parece que a pesar de la pandemia, la acción social colectiva parece estarse reactivando. La sangre que se riega es por la prohibición, porque si yo pudiera comprar de una manera legal, seguramente ese dinero iría para el campesino. Cuando firmamos la paz, nos dimos cuenta que el Estado sigue siendo débil, la democracia imperfecta, la corrupción rampante. Deberíamos intentar hacer un ejercicio de no hablar específicamente de salud mental y salud física, sino empezar a integrarla. Si hay que prever movilización social, qué tanto va a estar sintonizado eso con la implementación del acuerdo, cuando en realidad la gente va a tener necesidades de primera mano. Porque los hombres en nuestra sociedad son libres, las mujeres no somos libres, porque nuestra libertad está vinculada como ninguna a las decisiones que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra reproducción. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa más donde vamos a abordar un tema muy necesario de poder llevar a la conversación pública en uno de estos espacios donde Mutante nos permite realmente poder participar desde la visión de expertos que nos van a colaborar en este live que estamos preparando para ustedes. En un tema que personalmente creo que hacía muchísima falta en el debate público, la salud mental de las niñas que pasa luego de un embarazo forzado. Y creo que tenemos un panel muy interesante, muy variado, muy completo para acompañarnos en este momento. Y me encantaría que toda la gente que nos esté acompañando pueda estar pendiente, enviando sus preguntas, enviando sus dudas y también participando de esta conversación porque justamente estos espacios son para eso, ¿no? Para tratar de llevar estos temas no solamente a la lectura de los reportajes de las tres piezas que se han publicado en este especial de Hablemos de las Niñas, sino también que vayan como el debate más allá. Y entendamos un poco qué está pasando en nuestras sociedades, que hagamos una mirada interna y que podamos también verlo de distintas aristas que no de repente se presentan normalmente cuando se habla de embarazo infantil y adolescente. Vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados, que me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros, a Jimena Casas de Human Rights Watch. Jimena es una abogada muy reconocida que antes de unirse a Human Rights Watch trabajó en Plan Parenthood Global como subdirectora de incidencia, donde lideró en el 2011 la investigación Vidas Robadas sobre el impacto en la salud de la maternidad forzada en niñas menores de 14 años. En la campaña Niñas no madres y en el litigio de cuatro casos de maternidad forzada en niñas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, este trabajo es maravilloso el que ha hecho Jimena y fue muy utilizado en el reportaje de producción propia que hice yo sobre salud mental en las menores. Luego les vamos a presentar también a Guillermo Ortiz, Guillermo Antonio Ortiz Avedaño, que es doctor en medicina, experto en ginecología y obstetricia, con una especialidad en alto riesgo obstétrico de la Universidad de El Salvador y King Drew Medical Center California. Guillermo es asesor médico de la Universidad, perdón, de la Unidad de Calidad de Atención en IPAS, Carolina del Norte, y es miembro del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro CLACAI. Entonces queremos ver como miradas desde lo legal, desde la medicina, y creo que es muy importante la variedad de estas miradas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a nuestros invitados, y quisiera comenzar lanzando como una primera intervención donde todos puedan participar y que puedan de repente como un poco sentirse en la libertad de ir agregando ideas y pensamientos. Y mi primer tema para lanzar es por qué no se ha hecho investigación y por qué no se toma en cuenta el tema de la salud mental durante el embarazo de las adolescentes, durante todo el tratamiento, incluso en las investigaciones que se hacen sobre embarazo infantil, nunca se ha tomado en cuenta la salud mental. ¿Por qué todavía es como la patacoja de nuestros sistemas de salud latinoamericanos? Puede comenzar quien guste, Jimena, Guillermo, cualquiera de nuestros invitados. Sí. Bueno, yo, muchas gracias primero por la invitación y quisiera, no sé si se escucha bien. Sí se escucha. Yo tengo una perspectiva, luego de trabajar y vivir en un país sumamente violento como es El Salvador, trabajé más de 25 años antes de trasladarme a Estados Unidos, y tengo una teoría, una hipótesis, que somos países tan violentos, acostumbrados al sufrimiento y al dolor, que la salud mental o el tener que tolerar o aguantar, diría yo, el sufrimiento mental es una obligación para nosotros. Y no se ve como un problema, como es visto en otros países, y en nuestros medios, si no vemos, desde la perspectiva de los proveedores de salud médicos, especialmente enfermería, etcétera, si no vemos sangre no hay daño. Si hay salud mental afectada es como una obligación nuestra aceptarla. Y creo yo que en las menores, en países nuestros, incluso en El Salvador, donde prácticamente una de cada tres embarazos es en adolescentes, es tan común que pasa a ser la normalidad y es muy difícil que pueda ser visto de diferente manera. Esa es una percepción que tengo y dentro de lo que he revisado, lo que he buscado, prácticamente muy poco lo que se habla, porque no se considera que es algo que sea abordable desde la perspectiva de nuestras sociedades violentas. Yo podría agregar que de la experiencia, cuando hicimos la investigación de vidas robadas que inició en el 2011, la gran mayoría de la literatura, la forma más fácil de conseguir la evidencia de datos era frente a la salud física. Porque al revisar historias clínicas, como dice el doctor Ortiz, está como muy detallado todas las afectaciones físicas. Sin embargo, como hemos visto en el transcurso de los años, la salud mental siempre ha tenido un tabú. Y creo que en el caso de las maternidades forzadas, acompañan el tema de los estereotipos sobre el rol de las mujeres y en donde muchas veces se normaliza las maternidades, incluso en las niñas e incluso cuando ellas son víctimas de violencia sexual. Y todo eso hace muy difícil, cuando estás haciendo una investigación, por lo menos en mi caso, de poder adjuntar la data que realmente pueda ser relevante. Y en ese sentido, de mi experiencia, lo que tuvimos que hacer fue un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y lo cualitativo llegó más a través de las entrevistas y conversaciones con niñas, que no es fácil recaudar todos estos testimonios y generar patrones que realmente te identifiquen cuál es esa afectación a la salud. Pero ese informe sí nos dio una visión muy importante de ser conscientes que las niñas de menos de 14 años que dan a luz pueden enfrentar graves consecuencias para la salud mental. Y de hecho, en el informe recaudamos información sobre síntomas de depresión, de ansiedad, y particularmente aquellas que habían sido agredidas sexualmente, de estrés postraumático, e incluso había muchas que habían generado pensamientos suicidas. Nathalie, a mí me gustaría agregar a lo que ha dicho mi colega Guillermo y lo que dijo Jimena, que estoy de acuerdo con Guillermo en que nosotros venimos de una educación médica muy positivista, es decir, nos importa más lo físico. Pero yo diría, yo reformularía, como tú ves las cosas y es que yo creo que sí hay investigación en salud mental en mujeres, en niñas y adolescentes en embarazo o que han sido obligadas a una maternidad forzada. ¿Qué es lo que pasa? Que estén visibilizadas. A nadie le interesa. Y eso es lo mismo que si me hubiera la investigación. Y te lo digo porque desde el Grupo Médico, por el derecho a decidir, hicimos una investigación, una revisión bibliográfica para tener una evidencia, tener argumentos basados en la evidencia de si realmente el embarazo en una niña o en un adolescente se constituía en un riesgo para su salud. Y no quisimos tomar en cuenta únicamente obviamente la salud física, sino también su salud social y mental. Y encontramos estudios, y encontramos estudios hasta colombianos que demostraban que había una incidencia, el doble del doble de depresión durante el embarazo en las niñas embarazadas. Y también a largo plazo una incidencia muchísimo mayor de todo lo que acabo de mencionar, Jimena, de dependencia económica, de disfunción familiar, de dependencia de psicoactivos. Entonces todo esto se trata no solo de la salud mental, sino también de la salud social. Y así como es invisible para la práctica diaria, es invisible para la toma de decisiones políticas en cuanto a salud y en cuanto a el brindar servicios a las mujeres embarazadas, o incluso, y sobre todo es invisible cuando se trata de hablar de interrupción del embarazo en las mujeres embarazadas, porque casi siempre se tiene en cuenta en cuanto al apoyo psicológico que se le da a las niñas que deciden continuar el embarazo, o al acompañamiento psicológico, pero muy pocas veces se habla de cómo cuando existe la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, también estamos evitando un daño en la salud mental de esas niñas y mujeres y adolescentes. Sí. Perdón, yo quería agregar algo, no sé si es posible en este momento, pero ya yéndonos un poco más técnico dentro de la revisión que realicé, pues esta es mi percepción un poco que he hecho, pero también ya entrando más en el detalle, creo que la invisibilización de la temática tiene mucho que ver con las directrices que han tomado diferentes países de, y esto puede ser que ustedes a lo mejor lo capten o a algunos les causa cierto grado de impresión, porque a lo mejor no es del todo conocido, pero el dato de la mortalidad materna en los países, el tema del suicidio fue excluido. Desde el año 1990, la OMS propuso que se incluyera como una causa de mortalidad materna directa, el suicidio durante el embarazo. Sin embargo, y fue así, y puedo hablar por, al menos por países como Centroamérica, sea Argentina, sea Ecuador, sea muchos países, que intencional o no intencionalmente, con el fin de alcanzar los objetivos del milenio, fueron excluidos los datos de suicidio durante el embarazo para reducir milagrosamente esas tasas de mortalidad materna. Y es así que muchos países tuvieron una caída drástica en las tasas de mortalidad, y son esas estadísticas que pueden ser manejadas de diferentes maneras. Queda como una recomendación de la OMS a que se incluya el tema de suicidio durante el embarazo como una causa de mortalidad materna directa, independientemente si se pueda o no probar si el embarazo tuvo la causa o no. Pero eso, el objetivo era que se investigara, pero muchos países no la incluyeron y eso comenzó a haber una reducción drástica de algunos países y alcanzar los objetivos del milenio. Desafortunadamente, al hablar con muchos colegas, resulta que no está incluido. Esto es parte por lo cual no se visibiliza, porque una vez se determina que se suicidó, estando embarazada, se saca de las estadísticas de mortalidad materna y ese caso no se analiza. Y es así que muchos países no lo abordan. Desafortunadamente, es un problema. Hay que hacer algunas presiones para que se vuelva a incorporar como una causa de mortalidad materna. Estados Unidos lo hizo y fue muy criticado porque en algún momento Estados Unidos tuvo un incremento en su mortalidad materna, pero realmente no fue un incremento de casos. Ellos incluyeron el suicidio como causa materna directa hasta un año después de haber parido. Eso que significa que obviamente una depresión postparto por las diferentes causas llevan a una mujer, a un adolescente a suicidarse. Y ellos la incluyeron y esa captación de casos de llevarla hasta un año después aumentó el número de su tasa. Pero realmente no eran más casos, comenzaron a captar. Yo les digo al menos, por ejemplo, en el Ecuador, hoy por hoy, la primera causa de mortalidad en adolescentes es el suicidio. Y ese tema hay que abordarlo. ¿Cuántas de esas niñas? Porque en menos de 15 años es suicidio a la par de las neoplasias. Menor de 19 años es suicidio. En las niñas, en las adolescentes menores de 19 años. ¿Cuántas de esas jóvenes estaban embarazadas? No lo sabremos nunca. No hay una búsqueda activa para saber si esas jóvenes se suicidaron por algún problema relacionado con el embarazo. Es muy interesante el ángulo que cada uno está proponiendo a esta conversación. Te agradezco muchísimo por tu participación, Laura. Nos habíamos presentado a nuestra tercera invitada, Laura Gil, ecóloga colombiana, experta en derechos sexuales y reproductivos, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir Colombia y miembro del Comité de Aborto Seguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Creo que una parte que me parece destacar es cómo la normativa de lo que se considera la causal salud, que creo que es muy similar, por ejemplo, el caso colombiano y el caso boliviano, ¿no?, donde se permite el aborto por tres causales y una de ellas es salud de la madre. Pero cuando se habla de salud de la madre, Guillermo, desde su visión médica, decía si no vemos sangre, pensamos que no hay un problema de salud. Ustedes consideran que, ¿qué debería ser tomado como salud? Salud, como decía Laura, también no es solamente salud física, sino también salud mental, también salud socioeconómica. Y muchas veces estos aspectos no están siendo tomados para la causal salud, ¿no es cierto? Es cierto, Nathalie, hay una cosa importantísima y es que solo hay una definición de salud. O sea, puede haber muchas redacciones, pero la definición es estándar y es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad. Y eso creo que todo lo recitamos desde que empezamos a estudiar nuestras carreras de salud. Pero pensamos que para aborto, por alguna razón, o para maternidad en niñas, o para todos los temas de derechos reproductivos, no tendría por qué ser diferente. Es exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces cuando no se reconoce el riesgo para la salud de las mujeres adolescentes es porque estamos hablando de lo que vemos en el día a día. Nosotros vemos la preclamacia, la complicación obstétrica. O sea, bueno, podemos ver una niña embarazada deprimida, entonces estamos pensando casi siempre como en lo que vemos inmediatamente. Pero eso es la punta del iceberg. Realmente la afectación es a largo plazo y como resultado haberse convertido en madre muy tempranamente y la afectación social es la más grande de todas. Y esa afectación social no es independiente ni de la mental ni de la física, porque tiene consecuencias también en esas dos áreas. Entonces, el riesgo de que una mujer que haya asumido la maternidad o que haya sido obligada a asumir la maternidad en edad temprana, el riesgo de que ella no estudie educación superior es del 70% en países desarrollados, estoy hablando, ni siquiera en países en desarrollo. El riesgo de que haya disfunción familiar, como ya lo mencioné, menor capacidad económica, perpetuación del círculo de la pobreza, es muchísimo más alto. De hecho, el ingreso familiar de una familia normal se ve disminuido en la medida en que la maternidad o la paternidad han empezado más tempranamente en esa familia. Entonces, hay una relación lineal y esa salud social afecta en últimas a la salud mental, obviamente, y también a la salud física, porque se crean unos estados de estrés a largo plazo que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y pues se ha demostrado, más enfermedades cardiovasculares, menor expectativa de vida, incluso para las mujeres que han asumido la maternidad en edades muy tempranas. Entonces, me parece importantísimo no verlo como tres dimensiones aparte, sino como algo totalmente interconectado y complejo y además pues integral. Bueno, pues nada, simplemente que lo que quería agregar es que justamente con esa visión que da Laura, que las abogadas hemos tenido que aprender muchísimo esa definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, pues lo hemos visto y justamente la jurisprudencia y los avances en la protección de derechos humanos y los estándares de derechos humanos hablan de esa necesidad de tener una comprensión amplia de la salud que incluye la física, que como decíamos en estos casos, por poner casos muy puntuales en el embarazo de niñas, hablamos de salud física y sabemos que las niñas tienen cuatro veces mayor incidencia de muertes por partos que en comparación con una mujer adulta, en el tema mental hablábamos ahorita de la depresión, incluso del suicidio, en el tema de la salud social la mayoría de los hallazgos muestran que las niñas, hay una gran diserción escolar en las niñas, lo que afecta su proyecto de vida, lo que mantiene ciclos de pobreza. Y en todo esto ya la jurisprudencia a nivel internacional, a nivel regional ha avanzado y ha tenido en cuenta esto y ha mencionado la importancia de que todos los países incluyan cuando tienen la causal salud vigente esa percepción amplia en donde se vean estos casos. Si hemos visto, digamos, por ejemplo, hay casos emblemáticos en la región, por ejemplo, está el caso de LC en Perú contra Ecuador, que es una niña que fue víctima de violencia sexual, que por el embarazo trató de suicidarse, la llevaron al hospital y no le hicieron una cirugía porque estaba embarazada y a consecuencia de ello quedó parapléjica. Y aquí a Perú se le condenó por no haberle ofrecido un aborto terapéutico porque pese a que la causal de violencia sexual no está despenalizada en Perú, sí está la causal cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en riesgo. En este caso, la salud de KL estuvo en riesgo. E incluso se ha llegado a establecer que en los casos de niñas, el no permitirles la interrupción legal del embarazo cuando están esas causales, pueden incluso generar tortura por esta ansiedad que les puede generar esos embarazos y esas maternidades no deseadas. Entonces, creo que así como está esta comprensión desde la Organización Mundial de la Salud de cuál es esa definición en donde tenemos que tener las tres dimensiones, jurisprudencialmente los comités de Naciones Unidas y todos los entes que rigen la protección de derechos humanos han ido en esos avances y lo que hemos visto en América Latina es que el gran problema de la región, aunque la gran mayoría de los países de la región, porque solamente siete tienen una penalización total, pero el resto de los países permiten una causal y casi siempre es cuando la vida o la salud de la persona gestante está en riesgo, hay un limitado acceso, pero hay un limitado acceso a esa causal porque la interpretación siempre es muy limitada y se limita simplemente al tema de la salud física. Y un caso muy concreto es el caso de las niñas que muchas veces se dice pero es que el embarazo fue producto de la violación y como yo no tengo causal de violencia sexual no le puedo dar el aborto, pero sí tengo causal salud. Y inclusive lo importante sería que esas niñas pudieran interrumpir legalmente su embarazo porque lo que hay es una afectación integral a su salud, no solamente física, sino a su salud particularmente mental y social. Y ese es, digamos, el gran debate y donde tenemos que ir tratando de generar mayor conciencia dentro de los estándares de salud y el derecho. Gracias Dios, pues comparto completamente la perspectiva de tanto de Laura como de Jimena y quiero brindar otra perspectiva que a lo mejor nos hace a nosotros los que estamos brindando salud directamente cómplices, cómplices indirectos porque somos también víctimas de un sistema que no nos ha formado para abordar esta temática. Y por ejemplo, incluso los mismos sistemas de salud, que a mí no me gusta hablar de muertos y medimos nuestra salud en muertos, mortalidad materna, mortalidad infantil y estamos ante este, yo le llamo este muertómetro. ¿Y por qué no medimos sanos? ¿Por qué no medimos poblaciones sanas? Medimos el incremento de poblaciones sanas, sino que estamos acostumbrados a reducir muertos. Y esto, ¿qué sucede? Lo que pasa es que vemos los muertos, pero aquellas niñas, adolescentes que tienen daños severos, secuelas físicas o mentales graves de por vida, esas son invisibilizadas porque no pasan a ser parte de este muertómetro, no pasan a ser parte de las estadísticas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como proveedores estamos muy enfocados ante la muerte. Si muere, pues ahí entra y entramos a una intervención. Pero si no murió y quedó con secuelas, pues ahí se fue y se fue viva. No medimos la condición de vida con que esa mujer o esa niña se fue. Ni tampoco hablando de los recién nacidos de estas niñas, que muchos son prematuros extremos y van con una condición de vida grave que las hace a las niñas perpetuarse cuidando a estas criaturas de por vida. Y, por ejemplo, les comparto en El Salvador, donde trabajé también mucho tiempo, desafortunadamente, y lo que les decía, estamos tan acostumbrados al sufrimiento que casi es un deber o un estoicismo aceptarlo y vivirlo. Y vemos niñas, bueno, tuve un caso, una niña de 11 años que había sido víctima de agresión sexual. El sistema completo falla porque cuando hacemos la denuncia, en lo personal la hice, la denuncia, meten preso al padrastro que era el violador, viene la madre a agredirme, a quererme, pues agredir físicamente porque había denunciado a su pareja, quien era el que proveía los fondos para mantenerla, que si yo le iba a estar dando el dinero, meten presa a la mamá también, por cómplice, porque estaba permitiendo esto. Y entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos una niña de 11 años que parió, ella y su criatura pasaron a tutela del Estado. Y la niña lloraba, lloraba porque quería, yo no entendía, y quería saber qué había pasado, por qué yo era el malo, le había metido presa a la mamá y a su papá. O sea, es una situación difícil y que también nosotros como proveedores, como no estamos preparados, y alguien lo decía Laura, lastimosamente somos muy biológicos en nuestra formación y no estamos preparados a respuestas, no estamos, y nos hacemos cómplices. Incluso a esta misma niña, en algún momento, cuando estábamos con el grupo de estudiantes también en esta situación de las rondas médicas que se dan, esta niña estaba ingresada, pues porque ya le íbamos a resolver la situación, pero cuando le pregunté que si estaba todo bien y que si algo le molestaba, lo único que me dijo es, me dijo, ¿se puede acercar, doctor? Y me dijo al secreto, no me gusta que me digan señora. Era una niña de 11 años, que todos los médicos, estudiantes, le decíamos señora, venga para casa, porque nosotros al verla embarazada automáticamente la convertimos en señoras, como proveedores de salud. No entendemos que ella sigue siendo una niña, que el hecho de que esté embarazada no quita que sea niña. Por eso yo invito que debe ser una actitud un poco más fuerte de los pediatras. Este abordaje debe de incluir un abordaje pediátrico, más que obstétrico. No tenemos nosotros los obstétricos más que ser un interconsultante, porque el hecho de que esté embarazada no la convierte en una mujer. Sigue siendo una niña y debe ser tratada como una niña con un abordaje pediátrico. Muchas gracias. Me parece interesante cuando todos mencionan casos donde se obvia este factor de salud mental y termina siendo el costo más alto, obviamente, al que ya se lo ve con un costo físico, es el suicidio, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno muy poco estudiado. A mí me llamó la atención mucho que en el reporte de Bolivia, que revisé, no había la causa del suicidio como parte de la maternidad y causas de muerte de madres en todos los departamentos del país. Había solo en algunos que se consideraba suicidio como una causal de muerte materna y los datos eran muy fuertes. Por ejemplo, en el departamento de Potosí, que es un departamento mayormente minero, había un 9% de suicidios. En Cochabamba había un 22% de suicidios dentro de estos datos, pero en muchos otros departamentos que son más poblados, ni siquiera la consideraron ni la reportaron los médicos como causa. Desde la práctica en la medicina y en lo legal, ¿cómo se puede abordar esto? ¿Qué debería cambiar para que se vea una problemática? ¿Debería normarse? ¿Debería haber algo desde la parte legal? ¿O tiene que venir desde la mirada de los médicos? ¿Me están escuchando? Yo estaba con el micrófono apagado y estaba hablando sola. Disculpa. Yo quisiera empezar porque preguntas que deberían hacer los médicos y yo creo que tienen mucho que hacer. Si tú preguntas a un grupo de colegas, por ejemplo, en Latinoamérica, y les expones este tema, dicen, no, pero es que el aborto es ilegal. Y ya Jimena lo dijo claramente, Guillermo, también, el aborto es ilegal en cinco países en Latinoamérica, máximo siete. De resto, siempre hay una causal. Y mientras exista la causal peligro para la vida, toda niña y adolescente que no desee continuar un embarazo debería tener el derecho a un aborto legal. Entonces, no es un problema de la legislación. Bueno, ya voy a retomar esto, pero para mí el primer paso que deberíamos tener en el sistema de salud es interpretar bien la ley e implementarla y abogar porque la ley se aplique como es y que no sea una ley de papel. Muchas veces cuando vemos estos casos, como el que nos contaba Jimena, también hay muchos casos en Colombia de tutelas y revisiones de la Corte Constitucional. Hubo un caso muy sonado en la prensa en Paraguay que tiene causal o riesgo para la vida. Y muchas veces la excusa que se utiliza es no, pero aquí hemos atendido muchas niñas de hasta nueve, diez y once años y no les ha pasado nada. Y eso es un problema de entendimiento y de interpretación de lo que significa el riesgo. Es decir, que si ellos mismos, las mismas personas que dicen esto, están aceptando que existe un riesgo, que muchas ni se mueren, pero que muchas también se salvan. Y lo que tenemos que entender en estas legislaciones es que la persona que es sujeta al derecho que se está defendiendo, es decir, la niña embarazada, es quien tiene que decidir si asume ese riesgo o no. Es decir, si tengo una niña de catorce años embarazada que no quiere continuar, entonces ella no tiene ninguna obligación ni moral ni legal de continuar el embarazo por el simple hecho de que otras niñas lo hayan decidido o les haya tocado y no se hayan muerto. Entonces, para mí lo primero es que implementemos las leyes que tenemos. Pero para mí la solución completa sí tiene algo que ver con la ley y la solución completa es que se decriminalice el aborto. Es decir, el aborto no tiene por qué ser un delito para nadie. Ya acabo de decir que en la mayoría de países el aborto en niñas y adolescentes no es un delito porque está despenalizado, pero igual existe el delito en el Código Penal. Y hace poquito presentamos desde el movimiento Cajosa Justa un reporte sobre criminalización en Colombia, criminalización por aborto. Y vimos cómo muchas de las mujeres denunciadas o de las personas denunciadas por aborto ilegal, incluso después del 2006, después de que tenemos la reforma de la ley de aborto, son niñas, son menores de 14 años que han sido denunciadas faltando a la ética médica por parte de personal de salud. Y lo peor de esto es que la proporción de niñas que terminan procesadas y con un resultado adverso a su proceso, la proporción es mucho mayor entre las niñas que entre las adultas. Entonces, a pesar de que aquí en Colombia, en teoría y en el papel y en la ley, todas las niñas y los adolescentes tienen derecho a un aborto si ellas no quieren continuar su embarazo, no solo no se les garantiza ese acceso, sino que además todavía a veces se les criminaliza y se les criminaliza de forma más fuerte que a las adultas. Entonces, para mí, hay dos partes de la solución. Una es desde nosotros, desde la medicina, implementar las leyes que tenemos de verdad y respetarlas, pero de otro lado la solución es decriminalizar totalmente el aborto para que sea un servicio médico regulado, pero no un crimen en el Código Penal. Yo, de pronto, aunando en lo que dice Laura, creo que uno de los grandes, o sea, en los últimos años hemos visto que ha habido una tendencia a nivel global de cambiar las leyes de aborto justamente porque cada vez hay un debate mayor que un tema de salud, porque el aborto es un tema de salud, no debería estar regulado por un Código Penal, sino debería estar regulado por el Código de Salud y por reglamentaciones más administrativas y por eso cada vez vemos que los estándares desde los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, las recomendaciones aumentan, los países empiezan a darse cuenta que es necesario cambiar la reglamentación porque la criminalización lo que ha demostrado no es que evite el aborto, sino que genere que el aborto se haga en condiciones de riesgo y se incremente la morbi y la mortalidad para las mujeres y las niñas, poniendo en riesgo su vida y su salud. Entonces, lo que hemos visto con los años es esa tendencia, yo creo que en este momento cada vez estamos, por lo menos en América Latina, en algunos países cada vez hay un acercamiento más a esa necesidad de lo que dice Laura, de descriminalizar totalmente el tema del aborto, de la necesidad de entender que un tema de salud no debe estar regulado por el derecho penal y por eso, digamos, por ejemplo, el movimiento Causa Justa en Colombia tiene en este momento su demanda frente a la Corte Constitucional, pero vimos, digamos, por ejemplo, que hay debates también como el que acaba de pasar en Argentina que van cada vez, van ahondando más allá porque vemos que este no debería ser un tema, y yo soy partidaria de que este no debería ser un tema regulado por los códigos penales. Y en ese sentido, algo que simplemente como para ver, digamos, por ejemplo, porque creo que a veces mirando, haciendo la mirada regional y viendo que hay resultados similares, uno puede ver la dimensión del tema. Laura mencionaba que ahorita, digamos, por ejemplo, de la investigación que hicieron, muchas eran niñas. Yo acabo de hacer una investigación desde Human Rights Watch en donde se analizaron 148 casos de mujeres, médicos y niñas acompañantes procesados por temas de aborto desde el 2009 al 2019. El 80% de los casos eran frente mujeres y niñas y el 12% tanto en Colombia como en Ecuador era contra, las denuncias eran contra niñas y casi todas ellas en condiciones de pobreza. Recuerdo un caso muy específico que yo creo que es emblemático en muchas de las situaciones que pueden vivir muchas de las niñas en ambos países, que fue el caso de Lucía, que fue una niña que fue violada a la salida del colegio y ella tuvo un parto sola en su casa, el bebé murió durante el parto, Lucía tenía solo 15 años cuando fue condenada a 5 años de prisión por homicidio y ella pasó 4 años y 3 meses en un centro de menores. Y una parte que mencionaba el psicólogo de Lucía que hablé con él cuando lo entrevisté es que me decía, Lucía, algo que repetía es que no entendía por qué le estaban haciendo más daño a ella si a ella la habían violado, si ella lo único que estaba tratando de hacer que no entendía muy bien cuando estaba de parto era tratar de salvar al bebé y no entendía por qué terminó en la cárcel. Esa criminalización y ese acto afectó totalmente la vida de Lucía porque a sus 15 años tuvo que pasar 4 años en un centro de menores. Y cuando hablamos del impacto esto destruye totalmente un proyecto de vida para una niña y yo creo que por eso es importante que más allá de la cuestión de salud o de la cuestión legal podamos mirar qué significa este tipo de análisis y este tipo de acercamientos que impactan qué impacto tendrían directamente pues en las niñas porque repito por eso nos estamos dando cuenta que la tendencia en este momento es a cambiar estas normas y que esperemos que hacia allá sea donde estemos avanzando a nivel regional. Sí, si tomamos... Ah, perdón, Guillermo, si tenías un aporte... No, no, adelante, adelante. Bueno, nada más quería y me llamaba la atención el tema que se traía acerca de los partos extrahospitalarios y la criminalización de ellos en los países que están completamente prohibidos el tema del aborto porque ahora incluso los partos extrahospitalarios que hace muchos años incluso en mi residencia los conocíamos así pero ahora ya esa terminología ha cambiado y ahora son criminalizadas las mujeres que tienen partos extrahospitalarios o partos en casa y que tienen un mal resultado obstétrico como podría suceder incluso en un hospital con la debida atención por sus factores de riesgo. Pero este término esta situación ha llevado incluso bueno, ustedes creo que deben conocer la situación del Salvador donde hay muchas mujeres que están presas por esta situación en donde ya no existe una diferencia y el término de aborto incluso ha llegado a ser más allá de lo que es el aborto sino que incluso ha llegado a otras características y las mujeres están pagando condenas en la cárcel por esta situación y vamos otra vez nuevamente a la cuestión de la violencia sexual y la afección mental en los embarazos impuestos en estas mujeres que tienen estos partos en casa y también por diferentes situaciones me ha tocado estudiar y existe una afección psicológica en la cual hay una negación de la gestación por esta misma afección como una medida de protección de la mente a negar toda esa situación de las consecuencias de esta violación incluso pues ya existen hasta terminologías médicas como el embarazo críptico así se le da llamado a este embarazo en el cual la mujer lo niega en su subconsciente y no sabe todo lo que está sucediendo y es una patología esa es la enfermedad que es una consecuencia de un embarazo impuesto pero hay que también hacer un análisis de lo que está sucediendo porque tiene que ver con estas situaciones que ya bien decía Laura y Jimena de la prohibición absoluta y a veces también no solamente la prohibición absoluta sino puede existir una ley pero el acceso a los servicios es imposible existen muchas barreras se ponen que tiene que presentar una denuncia que solamente es hasta los ocho semanas como en el caso de Panamá que prácticamente es inaplicable o otros sitios que pone bueno tiene que venir con la autorización de tal persona que esto que la investigación y cuando resulta ya tiene como seis meses de vida la criatura entonces prácticamente cuando se viene a resolver resulta que ya el daño ya no puede ser resuelto y solucionarle esta situación mental que están atravesando las mujeres en Latinoamérica me parece interesante también tomar en cuenta cómo es el impacto en los profesionales de salud porque cuando hablamos de si bien las víctimas y quienes sufren más en este caso son las menores tenemos dos médicos en este panel y dos médicos que seguramente han tenido que pasar por muchas dificultades de hecho en el caso de Laura por formar este grupo médico por el derecho a decidir en el caso de Guillermo en un país donde la regulación es tan dura y ha tenido que incluso salir exiliado de su país ¿cuál es la experiencia como proveedores de salud cuando cuando de repente te decidís a ser este proveedor de salud que está pro aborto que está defendiendo el derecho a decidir debe haber un impacto yo hablaba con una médica acá en Bolivia y ella me decía yo soy católica y me afecta muchísimo porque para la gente en mi iglesia estoy haciendo mal y muchas veces me lo cuestiono pero cuando veo las vidas de estas menores sé que está bien ayudarlas y ella trabaja en una clínica de salud sexual ¿cómo se puede trabajar esa parte porque de repente también es algo muy dejado de lado el tema salud mental que recién se ha hablado en los médicos por el hecho de la pandemia? Es súper interesante pregunta Natalia porque es importantísima y yo creo que es uno de los factores que más afectan la falta de acceso al aborto ¿por qué? porque en nuestra sociedad tiene un estigma muy grande porque contraviene el imaginario de lo que debe ser una mujer y de ser mamá pero además con las niñas toma otro cariño y es que se vuelve dual es decir a las niñas se les juzga por haber quedado embarazadas por haber tenido actividad sexual incluso cuando han sido violentadas se les juzga por haber causado la situación pero además se les juzga si quieren interrumpir el embarazo y se les estigmatiza cuando acuden al aborto incluso al aborto clandestino llegan los servicios dientes entonces muchos médicos ven esta situación son conscientes de la situación tan difícil casi un cuarto de los niños en Colombia que nacen son nacidos de niñas y adolescentes o sea es una situación importantísima que no trabajáramos sin falas de partos vemos que son puras niñas en las camisas en trabajo de parto y tú puedes decir claramente que no están ahí por libre elección y están felices de su maternidad es decir algunas sí deciden continuar su embarazo pero la gran mayoría les toca de manera forzada pero por otro lado cuando decidimos defender los derechos de las mujeres y las niñas y somos proveedores de abortos también se nos estigmatiza entonces por un lado se está juzgando el hecho o tratando de contrarestar el hecho de que haya muchas madres adolescentes pero por otro lado no somos conscientes de que pues si bien la anticoncepción y la salud sexual es la primera respuesta pues igual sigue habiendo embarazos y sigue habiendo abuso y sigue habiendo falta de acceso a la anticoncepción falta de información nosotros mismos a veces somos una fuerte una fuente de desinformación en cuanto a la anticoncepción cuántas niñas no van a pedir anticoncepción a los servicios médicos y les formulan pastillas anticonceptivas que se toman regularmente durante irregularmente perdón durante un mes y las dejan cuántos cuántos de nuestros colegas no ponen barreras para la anticoncepción de larga duración en las adolescentes entonces nosotros también somos culpables de ese escenario de embarazo adolescente en gran medida entonces ese estigma del prestador de aborto afecta muchísimo porque voy a hablar de un tema súper importante que tú mencionaste es la conciencia si tú me preguntas a mí por qué yo proveo aborto y en especial por qué defiendo el derecho de las niñas y las adolescentes es porque mi conciencia no me permite hacer otra cosa o sea yo no puedo darle la espalda a una niña embarazada simplemente porque yo le diga que el año pasado dio esta niña menor tener un hijo y que no le pasó nada sabiendo dentro de mí y en mi conocimiento que esa niña se puede morir o que esa niña va a tener unos resultados muy diferentes en su vida a los que hubiera tenido si no hubiera tenido que ser madre a esa edad entonces mi conciencia y tú y tú hablabas de una doctora católica yo soy cristiana evangélica mi conciencia me dice que yo no puedo darle la espalda a esa niña y muchas veces tú escuchas no es que aquí los médicos son objetores de conciencia y por lo general cuando hablamos de aborto y conciencia hablamos del objetor de conciencia como si pudiera un estatus moral o ético superior y no la conciencia interviene en todos nuestros actos y cuando nosotros prestamos servicios de aborto también lo hacemos por conciencia entonces no se puede hacer como esa dualidad o esa esa dicotomía entre la conciencia y el aborto no nosotros también prestamos servicios por eso y de hecho tú comentabas la iglesia católica la iglesia católica llama a sus fieles a actuar a conciencia y con base en su conciencia y de hecho en el código canónico está claramente explícito que cuando se actúa por miedo o por cuando se es muy joven no es un pecado entonces hay muchos hay muchos elementos tanto sociales como espirituales como religiosos que sostienen esta defensa de los derechos sexuales y reproductivos pero muchas veces desafortunadamente se oyen muchísimo más las voces del estigma las voces machistas las voces que pretenden controlar la vida sexual y la reproducción de las mujeres pero por supuesto que no estamos el discurso no es ajeno a la conciencia es decir nosotros estamos prestando esto porque nosotros no podríamos convivir con el hecho que estamos obligando a niños y adolescentes a ser madres cuando ellas no lo desean gracias Laura bueno voy a aportar de la perspectiva también del personal de salud y bueno que nos lleva a nosotros a trabajar en el tema creo que yo al menos en El Salvador que es un país donde está criminalizado y puedo marcar un antes y un después y puedo mencionar incluso una fecha 2013 antes de eso era prácticamente un un congelamiento intelectual digo yo y una parálisis emocional de los proveedores de salud ante el tema del aborto no se tocaba completamente no siendo yo jefe del hospital más grande del país en tema de salud de la mujer e incluso en la en el profesor de la universidad el tema era prácticamente vedado no se podía dar ni hablar y en los pasillos o con las mujeres el aborto hasta nos quedábamos viendo así como bueno aquí esto pasemos a la siguiente paciente y quedaba ahí y hasta que casi nadie quería involucrarse en el caso pero resulta que existen ciertas circunstancias que lleva al personal de salud a sensibilizarse y esto desafortunadamente y vuelvo otra vez al muertómetro lastimosamente tenemos que exponernos a esta situación de un impacto emocional severo que nos llegue a nosotros a llevar a este nivel de impotencia de casos de decir pero si es que yo sabía que esto iba a pasar y pude haberlo cambiado y no lo cambié por diferentes motivos muchas veces porque obviamente nadie quiere ser un criminal desde esta criminalización que existe incluso para los personal de salud y bueno pero resulta que hay que poner un paro y afortunadamente tuvimos en el 2013 la oportunidad de visibilizar y darle cara ponerle nombre apellido y una cara a estos casos que estaban digamos invisibilizados y llevarlos al ambiente y decir bueno esto sucede no está solo que lo dicen que en los libros que lo dicen que pasan aquí pasa y sigue pasando pero obviamente como ya decía Laura esto trae consecuencias el haberlo hecho obviamente me llevó incluso a mí a estar en un a ser demandado a estar en un juicio a estar bueno en diferentes circunstancias ya no solamente el estigma sino que en un riesgo de ser encarcelado incluso y incluso de le digo algunos países consideran el ir a hablar del aborto seguro como una inducción al cometimiento del delito este es un delito en algunos países a la inclusión en El Salvador está condenado también con dos a ocho años de prisión si yo estoy hablando sobre el aborto seguro y que lo puede hacer una mujer porque eso le va a salvar su vida y si ella lo hace yo soy partícipe porque fui en esta apología del delito que le llaman ellos y pues tenemos varios reportes en el ministerio público por ir a hablar del tema entonces ya no solamente pasa por la estigmatización sino de la seguridad personal pero esto obviamente creo que pasa porque son países que no solamente violan este derecho humano sino otros derechos humanos entonces esto es parte de un problema estructural que desafortunadamente como mencionaba antes está muy arraigado a nuestros países en ese sentido pero creo que hay algunos avances bastante grandes y tengo que mencionar por ejemplo el caso del trabajo que hace se ha hecho en Guatemala en El Salvador hay un estudio muy interesante el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Flaxo realizaron un estudio en Guatemala y en El Salvador sobre en cada uno escogieron bueno no escogieron sino que encontraron 14 casos de mujeres que jóvenes la gran mayoría de ellas casi todas adolescentes adolescentes que se suicidaron estando embarazadas y ellas documentan estos casos y los ponen tal vez si ustedes pueden accesar son documentos muy 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 fuertes de impacto que a lo mejor bueno al leerlos uno de ellos el de Guatemala se llama Vidas Silenciadas y el de El Salvador se llama Sin Opciones y relata como todos los embarazos que se van ahí son embarazos productos de violación y como estas mujeres a no encontrar soluciones la única solución que les queda es el suicidio pero los relatos de las madres son fuertes porque ellas dicen es que ella no quería terminar con su vida ella quería terminar con su embarazo pero por diferentes motivos porque compran venenos creyendo que son son pastillas porque le venden en vez de misoprostol más matarratas y se los toman y terminan muriendo pero realmente ninguna de ellas tenía la intención de acabar con sus vidas lo que querían era resolver esta situación en donde todos los caminos se le fueron cerrando y prácticamente las orientaron a este a este tema y antes de terminar quisiera agregar un tema que es muy interesante con esto mismo termino esta intervención al menos en El Salvador hay un delito que está tipificado en el código penal que se llama feminicidio suicida y este término habla acerca de cómo alguien con violencia con todas estas situaciones que le llevan a cerrar sus espacios la inducen a la mujer a cometer un suicidio y esto me parece muy interesante cuando uno lo lee porque hay algunos otros países que están trabajando no lo sé tal vez ustedes Jimena puede compartirnos si esta definición existe en otros lados pero me pareció muy interesante porque esto es prácticamente lo que los estados y los gobiernos y los servicios de salud orían a las mujeres y prácticamente es un delito o sea estamos ahorita en esta situación de que el aborto es un delito pero el suicidio también entonces y tampoco hay educación sexual reproductiva en las leyes es muy difícil nada más quería traer esta reflexión algo que quisiera como agregar es que digamos por ejemplo sin estar con personas como Laura o como Guillermo tan comprometidas muchas mujeres y niñas no podrían tener acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva pero digamos por ejemplo creo que el gran reto es que muchos de de la comunidad médica aliada puede estar más en los servicios privados o algunos muy pocos en los servicios públicos y Laura empezó parte de sus reflexiones al inicio hablando de la importancia de la interpretación adecuada de la ley y en ese sentido aquí todo el trabajo que tanto Laura como Guillermo y muchos dentro de la comunidad médica están tratando de hacer y también desde la comunidad legal para que realmente garanticemos que estos servicios integrales de salud sexual y reproductiva sean accesibles en la parte pública en el estado es una obligación del estado y esto es muy importante porque creo que de lo contrario no solamente tendremos una afectación a la salud y como veíamos es una salud integral física mental y social pero sobre todo estamos hablando de un tema de discriminación porque la mayoría de las niñas que no pueden acceder a esas interrupciones del embarazo son niñas que están en una situación de vulnerabilidad en una situación de pobreza y por eso yo creo que aquí debe haber un llamado muy fuerte a que esta sea una oportunidad para que los estados de América Latina tomen esas medidas necesarias para garantizar que las niñas puedan vivir su infancia de una manera digna y decidir sobre su futuro las niñas deberían estar en el colegio y no deberían estar cuidando niñas cuidando a otras niñas y en ese sentido los estados no solo deberían estar pensando en políticas públicas que prevengan y que castiguen esa violencia sexual que muchas veces produce embarazos no deseados en las niñas sino que hay una tensión integral a esas niñas sobrevivientes de esa violencia sexual y que queden embarazadas y que incluya el acceso al aborto así como a otros servicios de salud sexual y reproductiva entonces yo ahí quería como traer a colación la importancia de que de esa interpretación adecuada y que realmente sea parte del estado porque de esa misma investigación que mencionaba Laura de la mesa por la vida ahorita que acaban de presentar ellas encontraron que el 56% de las mujeres y de las niñas fueron denunciadas por el personal médico en el caso de Ecuador yo encontré en el informe de Jiménez que dice que el 73% fueron denunciadas por el personal médico y esto es parte de lo que genera esta dualidad de la despenalización parcial en la mayoría de nuestros países por un lado si hay un derecho de la interrupción legal del embarazo en ciertas causales pero al mismo tiempo se penaliza y se penaliza y se criminaliza y esa criminalización lleva por un lado a esa interpretación errónea que puedan hacer muchos que por ejemplo en el caso de los médicos que hacen estas denuncias es en violación al secreto profesional y la condena a la violación al secreto profesional en la mayoría de los países es muchísimo más alta que por una interrupción del embarazo pero volvemos a lo que Laura decía hay una interpretación no adecuada de lo que dice la ley y la criminalización genera ese estigma ese estigma también moral que lo que hace es limitar el acceso limita como el intervenir del personal médico que muchas veces y cada vez más toma un rol de fiscalía y de como de policía y no de ese prestador de servicio de salud y necesitamos que cada vez más haya más esa conciencia a nivel de de los servicios públicos y que el Estado tome esas obligaciones Natali yo quiero gracias Jimena por lo que dijiste y yo quiero redondear con claro es que como está haciendo en este momento Latinoamérica es un privilegio y resulta que no es un privilegio el aborto seguro es un derecho es una ley podrá estar en el código penal pero mientras haya causal salud y causal vida es un derecho que tienen las mujeres y en este caso las niñas y las adolescentes entonces obviamente hay inequidad si poder acceder al servicio depende de que lleguen donde un Guillermo o donde una Laura y no llegar a su servicio de salud en el mismo servicio donde la deben atender para todas sus cosas de salud y le garanticen el acceso y eso me lleva a un tema y es que en el chat estaban preguntando de quién protege a las niñas y a las adolescentes en embarazo y me lleva a ese tema porque Jimena hablaba ahora o denunciaba el hecho de la violación del secreto profesional y yo creo que si bien hay un orden de quién protege a las niñas en el embarazo es decir el Estado tiene que ser un garante de la salud de las niñas y las adolescentes en embarazo y por eso tiene que haber protocolos de atención a las menores de 15 años y tienen que incluir la prestación de servicios de interrupción voluntaria en el embarazo también los padres son unos garantes de ese cuidado de las niñas y las mujeres en el embarazo y muchas veces los médicos son preocupadísimos en las capacitaciones diciendo no, pero es que quién firma el consentimiento quién da el permiso sí, yo entiendo que hay niñas que tienen conflictos en los que el papá o la mamá no están de acuerdo pero miren el 99% de las niñas que me llegan tienen la compañía de su mamá y su mamá está de acuerdo con la decisión que ellas toman es muy rara esos conflictos que nos creamos a veces en la calle y por los que nos preocupamos no, los papás casi siempre están protegiendo a sus hijas y protegiendo sus decisiones así nos parezca que no es lo usual pero sí mi experiencia es así también están los centros protectores del Estado es decir hay entes estilo en Colombia se llama protección perdón bienestar familiar y en todos los países tienen nombres diferentes hay instituciones de protección y muchas veces desafortunadamente vemos que esos que esos centros de protección sienten que tienen que proteger más al feto que a la niña o a la embarazada desafortunadamente y esto no son políticas institucionales sino políticas individuales de personas que piensan que pueden influir de acuerdo a sus opiniones en las decisiones que toman pero todo esto lo digo porque también hay otras personas que tienen que proteger a la niña y a la adolescente embarazada y somos nosotros como servicios de salud y eso pasa por lo que decía Jimena de interpretar bien las leyes y no es simplemente por cumplir con una ley o por evitar problemas legales pasa por una obligación moral y ética de proteger a nuestras pacientes y eso incluye hacer lo que está mejor para ellas y ya vimos toda la variedad de consecuencias negativas que tiene la maternidad para las adolescentes entonces obviamente es mucho menos riesgoso interrumpir un embarazo que continuarlo pero también pasa por la obligación de respetar la autonomía y recordemos que en el tema de las niñas hay una cosa muy importante y es las capacidades evolutivas es decir no es que a los 18 años una niña de un día para otro adquiera la capacidad de decidir no las capacidades evolutivas en general las niñas embarazadas tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y parte de la ética médica que tiene que guiar esas decisiones que tomamos éticas es proteger esa autonomía de esas niñas sobre su cuerpo y sobre la decisión de si continuar el embarazo y sobre darles la información de lo que significa continuar ese embarazo porque muchas niñas lo continúan sin saber los riesgos a los que se enfrentan o lo continúan por presión externa y desafortunadamente por parte del mismo personal de salud deben presiones para que las niñas tomen la decisión de continuar su embarazo esto que dicen últimamente Laura y Jimena de esta dualidad del sistema legal en nuestros países creo que es un tema muy interesante para tocar ya llegando al final de nuestro conversatorio porque es algo que pone como entre el delito y la obligación por cumplir la norma a los proveedores de salud ¿no es cierto? por una parte es legal pero por otra parte es penalizado y no hay unas fronteras claras según el país por ejemplo en Bolivia no está normado hasta qué tiempo se puede hacer el ILE que es la intervención legal del embarazo entonces el tiempo lo pone el proveedor de salud muchos dicen yo no hago después de las 20 semanas otros dicen no hago después de las 22 otros dicen no hago después de las 18 y depende de la interpretación del proveedor de salud esa dualidad también la he visto en quien le da la información en los países donde hay legal donde se ha legalizado por causas quien le da la información a las niñas ¿no? muchos médicos me han dicho o incluso en hogares donde he estado reporteando y que hemos visto a través de todo este trabajo con las compañeras de Perú y de Colombia se repiten los casos donde las niñas no han sido informadas ni siquiera que tenían el derecho a abortar ¿no? y llevaron a término un embarazo sin saberlo ¿cómo se ve desde las instituciones como Humans Right Watch y desde los mismos médicos esta dualidad y cuáles son posibles soluciones para de repente dar mayor libertad y que las guías sean más claras para saber cómo actuar para un proveedor de salud? Bueno quisiera tomar la palabra en esto porque yo estoy muy convencido en que este tema al menos desde la perspectiva médica tiene que cambiar desde la formación de los recursos muchos a lo mejor habrán tenido la experiencia que los que llamamos médicos síneos o yo les llamo las vacas sagradas ellos ellos no van a cambiar su postura porque no fueron formados o no tienen esa visión pero si se integra o se incorpora en la currícula de formación desde el pregrado en enfermería en el personal médico la temática con una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos porque ahorita muchas de nuestras currículas son eminentemente biológicas no damos ese abordaje en la integralidad de la salud y como yo decía pues en algún momento si no vemos sangre no hay daño pero en este tema creo que algunos países están dando algunos avances Bolivia hace ya un par de años incorporó el tema de Lile en la formación de sus recursos pero esto lo vamos a ver obviamente a mediano largo plazo recientemente hace dos semanas se lanzó en Argentina la propuesta de la incorporación de la temática en la currícula de la residencia de ginecología y obstetricia no estaba no existía el tema entonces esto pasa por ir formando a los recursos para que a lo mejor los cambios no los vamos a ver tan rápido pero si a mediano o largo plazo vamos a tener nuevas generaciones que crezcan con esta nueva visión enfocada en los derechos de las mujeres en adolescentes y niñas perdón y antes que se me olvide quería quería dar otro tema en el tema también perdón se me olvidaba hablar de esto de la salud mental si bien es cierto obviamente nuestro deber es enfocarnos en la salud mental de las mujeres de las niñas etcétera pero también hemos revisado y como organización hemos estado trabajando el tema de la salud mental de los profesionales de la salud y hay algo que cuando existe una muerte de una joven de un adolescente de una niña que estuvo en nuestras manos poder cambiar el destino de esa muerte y no lo pudimos hacer existe una grave afectación en la salud mental de este proveedor y es lo que se le ha dado a llamar en la segunda víctima la segunda víctima son los proveedores de salud que se ven afectados y tienen que asumir esa responsabilidad muchos de ellos incluso tienden a no seguir involucrados en el tema o a evadirlo porque no quieren exponerse a estas situaciones y esto es grave porque cuando esto sucede y nos enfoca y está bien es nuestro deber enfocarnos pero nadie se preocupa por este proveedor de salud que queda afectado y platicando con algunos no llegan a trabajar uno o dos días se quedan muchas veces con esta situación adentro y no la hablan por el estigma por diferentes causas y esto nos afecta y creo que también tenemos que prestar atención a los que cuidan a los que se encargan de proveer la salud también es un tema que a lo mejor es poco abordado pero me parece que al menos desde Clacay también hemos estado haciendo ahora un esfuerzo por tratar de abordar la temática del desgaste de este tema de la segunda víctima tratar de buscar alguna manera para que estos proveedores de servicios de salud reproductiva no tiendan a abandonar lo que han estado haciendo por cuestiones emocionales o frustraciones Natalia yo te diría que yo creo que las normas y las prácticas y las guías médicas son muy claras y aquí tanto Guillermo como Laura me podrían corregir la OMS es muy clara en establecer cuál es la práctica para la interrupción del embarazo cuáles son las prácticas de aborto tanto quirúrgicas como médicas no habla de ningún plazo de edad gestacional para cada edad gestacional hay un método seguro que sí se puede hacer y los médicos pueden contar con con todas las medidas necesarias que necesiten de hecho un aborto es muchísimo menos riesgoso que un parto entonces creo que científicamente está claro es claro es un procedimiento médico como otros tiene sus riesgos o no que dependen de muchas variables pero la la guía de la OMS es muy clara las normas el derecho internacional todos los mecanismos de protección de derechos humanos han establecido que debe haber un acceso al aborto como mínimo en tres circunstancias cuando la vida o la salud de la persona está en riesgo en casos de violencia sexual o cuando la haya malformaciones del feto incompatibles con la vida como mínimo pero todos hablan de una necesidad de una interpretación amplia porque hay una vulneración a derechos humanos cuando la interrupción del embarazo no se no se permite entonces creo que tanto los estándares las normas regidas del derecho internacional de derechos humanos como de salud son claras yo creo que lo que tenemos es que y en América Latina sobre todo seguimos teniendo un debate más moral y de estigma que limita esas interpretaciones adecuadas y que limita este derecho por eso es tan importante que conversatorios como los de hoy las movilizaciones que las organizaciones feministas están llevando a la región en el que cada vez podamos conversar más esto entre nuestras familias en las mesas de las oficinas y que cada vez podamos hablar de este tema y podamos conocer más y no solamente esta idea que siempre hemos tenido del aborto que nos han metido muchas ideas erróneas de lo que significa este procedimiento de salud es muy importante para mí esa necesidad de seguir continuando de conocer las historias de saber realmente qué es el impacto que está detrás de ese embarazo y qué significaría esa maternidad y qué significaría esa imposición a esa maternidad forzada en cualquier caso sea de niñas de adolescentes o de mujeres es importante es importante conocer eso porque inclusive en esos tempos de pandemia la OMS ha dicho que el aborto es un servicio esencial de salud totalmente me gustaría que si cada uno tiene alguna reflexión o algún aporte para ir cerrando el conversatorio que de repente hay algún tema que se nos haya pasado por encima gracias Natalina yo quiero redondear lo que dijo Jimena con una reflexión y es el problema del acceso al aborto se acaba cuando los médicos y las médicas entendamos que cuando hablamos de aborto no nos están preguntando si estamos de acuerdo o no con el aborto esa es nuestra posición personal y es natural tener una posición personal frente al aborto y de hecho cada quien tiene derecho a tener una posición personal frente al aborto el problema se acaba cuando entendemos que es un servicio médico que como dice Jimena está claro en las guías en las recomendaciones o sea desde el punto de vista técnico e incluso legal está claro entonces nuestra obligación ética es aplicar esas normas esas regulaciones y atender a las pacientes reconocer el derecho y no interponer nuestra visión personal frente a las decisiones que toman las pacientes en especial cuando se trata de algo tan importante como una maternidad que va a marcar a la niña de ahí en adelante gracias yo quisiera cerrar quizás con un llamado a los que estuvieron en este panel a los personas que estuvieron escuchándonos y viéndonos a que busquemos activamente el bienestar mental de las jóvenes nos preocupemos por ello no lo veamos como un estoicismo como un deber como una obligación a nuestros países violentos y a los gobiernos si es posible que vuelvan a meter e incorporar como una causa de muerte materna directa el tema del suicidio como una causa final de la afección mental para que pueda ser visibilizado nuevamente si no esto va a pasar ahí y nadie se va a dar cuenta porque sabemos bien que la muerte materna es un índice incluso del desarrollo de los países pero si no incorporamos la temática del suicidio como una causa directa de muerte durante el embarazo este problema va a ser difícil que vuelva a aparecer en los mapas de los gobiernos bueno me gustaría finalizar como contando un poco de mi experiencia personal entre las niñas que he conocido siempre ha habido un patrón que ellas siempre me mencionan sobre las múltiples cosas que no entienden cuando hablo con ellas y al principio no entienden por qué alguien de su familia les causó tanto dolor recordemos que la gran mayoría de las niñas menores de 14 años son violadas por un familiar o alguien muy cercano a su ámbito de confianza luego no entienden lo que les estaba pasando a ellas ni a su cuerpo porque nunca recibieron ninguna información sobre cómo funcionaba su cuerpo y nadie tampoco nunca les mencionaba qué tenían que hacer después de una violencia sexual qué pasaba después de esto y tampoco entienden por qué les ocurría todo esto mientras su agresor seguía con su vida habitual y tampoco entendían por qué las obligaban a ser madres cuando no querían cuando no estaban preparadas yo recuerdo mucho el testimonio de una niña que que bien en un centro de acogida en donde ella me dijo a mí lo que pasa es que a veces estoy jugando a saltar el lazo y se me olvida que tengo que recoger al bebé de la cama para que no se caiga porque si se llega a caer me regañan y a veces se me olvida mientras estoy jugando entonces yo lo que veo es que cada vez en cada caso es que los gobiernos les fallan continuamente a las niñas y que como sociedad estamos fallando a las niñas primero y en términos de las obligaciones del estado es porque no las protegen de esa violencia sexual segundo luego continúan con que esa violencia se les sigue imponiendo a través de un embarazo que ellas no han deseado y que además es un embarazo que pone en riesgo su salud y que las obliga a ser madres quitándoles la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida así que yo creo que debemos unirnos para promover una toma de medidas urgentes por parte de los estados latinoamericanos para proteger la salud y los derechos de las niñas para que las niñas sean niñas y no sean madres me parece genial tu conclusión Jimena muchísimas gracias a todos y solamente si bien se aleja un poco del tema de salud mental creo que por salud mental de todos y por entendimiento también de las personas que no necesariamente entienden y que no entienden la necesidad de la legalización del aborto por pregunta nada más y curiosidad más personal ustedes son madres a las mujeres les pregunto y Guillermo te pregunto si sos padre porque me ha pasado muchas veces que cuando uno participa en este tipo de espacios piensan que uno es una persona que no quiere un bebé que no entonces como creo que hay que desmitificar esto hay que hay que desmitificar esa figura hay que entender que más bien cada vez es más compasión y creo que las que somos madres tenemos más compasión digo somos porque me acabo de enterar hace una semana justamente antes de la publicación de mi texto que voy a ser mamá y obviamente me ha afectado el tema muchísimo más por un tema hormonal y qué sé yo pero me parece que lo genial es que toda maternidad sea deseada pues yo Natali te tocaste un punto súper importante yo creo que Jimena y yo estábamos embarazadas al tiempo y sí yo soy mamá yo tengo unos gemelos de 12 años hermosos y yo siempre he sido pro-choice pro-derechos pero cuando yo era muchísimo más porque yo entendí lo difícil que era la maternidad y mi maternidad está absolutamente deseada planeada y cuando lo estuve me di cuenta de lo que implicaba me di cuenta que esto no se lo podían no se lo podían obligar a hacer a nadie y que los niños son tan divinos que uno no les puede hacer el mal de traerlos con una maternidad forzada o con la sociedad no puede haber niños que lo sometan a esa situación entonces al contrario una vez una colega me decía no es que yo soy mamá entonces yo no puedo hacer la otra yo le decía no es que yo porque soy mamá es que entiendo la necesidad que tiene que haber de que toda maternidad sea deseada de acuerdo yo tengo dos hijas y mi primera hija justo tuve el embarazo cuando estaba haciendo la investigación de vidas robadas que tuve que viajar a Guatemala a Ecuador a Perú a Nicaragua y estuve hablando y en el momento que iba viviendo el proceso cada vez me iba afectando más porque iba entendiendo si a mí que es una maternidad deseada me afecta emocionalmente físicamente de esta manera no quiero imaginarme lo que pasa y cuando cuatro de estos casos se llevaron al litigio a Naciones Unidas y tuve la oportunidad de viajar con dos de ellas Norma de Ecuador y Fátima de Guatemala compartimos mucho de nuestras experiencias y ellas hablaron de muchos temas como de lactancia del momento del parto de cómo para ellas fue tan forzoso y tan horrible y yo recuerdo mi primera lactancia fue dura pero la viví de una manera totalmente diferente y lo que dices Natalia es cierto se genera una empatía diferente porque realmente entiendo si yo teniendo una maternidad deseada con mis hijas planificada me costó y vivir todo y sigo viviendo una una montaña rusa de emociones no quiero imaginar lo que debe ser esto una imposición de la maternidad y justamente por eso tanto el Comité contra la Tortura como el relator han establecido que las maternidades forzadas pueden ser consideradas como tortura y la interrupción la falta de no acceso a la interrupción legal del embarazo se puede considerar como un trato cruel inhumano del embarazo y bueno yo quería también compartir que si soy padre de tres hijos pero también la perspectiva me cambió mucho también porque al ser un bueno soy perinatólogo de formación y existía como esa obsesión por buscar siempre la sobrevida supervivencia neonatal etcétera que igual la sigo teniendo pero pero muy poco existía ese contacto para conocer al ser humano que está detrás de ese embarazo veíamos un embarazo la vida muy enfocada al feto pero muy poco y nada más termino compartiéndoles esta experiencia del 2013 que les decía que fue un caso que me llevó a la Corte Suprema que esta joven me decía y cuando logré a entender realmente la situación que tenía ella una enfermedad grave y un un embarazo con una encefalia y no quería pues morirse porque había tenido un evento en el embarazo anterior grave me decía yo doctor no me vaya a dejar que me muera yo quiero vivir por mi hijo por mi hijo que ella tenía o sea ella ella estaba en esa situación de que ella por supuesto que quería ser madre pero pero tenía estaba preocupada por su hijo y es una situación que yo la logré entender muy bien y bueno obviamente pasaba por esta situación de lograr entender las necesidades que ella tenía y dejar a un lado y dejar de ver pacientes y ver seres humanos que tenemos detrás de nosotros de esa mujer que está ahí de esa joven de esa niña que está que está pidiendo ayuda está pidiendo auxilio que no es una cuestión eminentemente biológica hay una familia detrás de ella que la está que la está esperando en su casa que o sea va va más allá de creo que de esta situación que podemos verla muy muy reduccionista ¿no? esto de este que se puede pensar que nada más lo que que dicen mal dicen que estamos a favor del aborto y no es cierto estamos a favor de la decisión de las mujeres y eso creo que tiene que quedar claro que si una mujer decide maternar la vamos a apoyar siempre si ella por diferentes situaciones decide no maternar también tenemos la obligación como proveedores de salud en apoyarla y darle la mejor tecnología y asegurarles que esa mujer regrese a su familia a cuidar a sus hijos como como ella desea así que pues excelente la pregunta para cerrar Natalie me parece muy muy pertinente les agradezco muchísimo a todos y creo que esa era un poco la idea de no había ni siquiera contado públicamente a mucha gente que voy a ser mamá pero pero creo que me atreví a decirlo porque tenemos mujeres en el panel no sabía si eran padres o no pero creo que esa es la importancia de que si bien la salud mental de una mujer en un embarazo deseado se ve muy alterada ¿no? de por sí tenemos un montón de miedos inseguridades y temas en una niña durante todo el tiempo que hice este reportaje me imaginaba y decía o sea debe ser pero doscientas mil veces más entonces ¿cómo prohibirle tener el derecho a ser niña? ¿no? entonces creo que eso es súper importante que también la gente lo vea y que entienda que detrás de estos profesionales y detrás de todos estos datos que uno brinda y detrás de las legislaciones hay personas también personas que son madres de familia personas que son padres de familia y que simplemente estamos tratando de que los privilegios que hemos tenido nosotros de decidir sobre nuestros cuerpos o de poder llevar a cabo una maternidad con ciertos recursos también tengan el acceso a todas las mujeres muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación chao hasta luego muchas gracias y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!